¡Un saludo para los pregoneros! 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 Gálvez a hablar sobre la línea 9, ojo, ojo, mucho cuidado porque estos son capaces de hacer lo que sea, y lo sabemos, ¿por qué ahora sale a decir esto? Doctora Claudia Sheinbaum, tiene usted razón, su servidora no es un especialista en estructuras, pero suele asesorarse. El punto de acuerdo que inscribí esta semana en la comisión permanente está basado en un oficio emitido por el Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México, donde señala un alto riesgo en la línea 9 del metro. Se ordenan que se lleven a cabo una serie de acciones que a simple vista se ve que no se han llevado a cabo, por ejemplo, recuperar la horizontabilidad de las vigas Gerber, entre otras. Es por eso que solicitados se hagan públicos los estudios ordenados por el Instituto y otros expertos puedan opinar. Recuerde que usted tiene asesores que no le advirtieron del inminente riesgo que había en la línea 12 del metro. Se trata de evitar que ocurra otra tragedia. Ahí sí me da mala espina, ¿eh? Me da mala espina. La jefa de gobierno había contestado esto. Y también, pues, ayer el alcalde Santiago Tahuada, pues, realizó un recorrido por la estación Pantitlán, donde, pues, bueno, dice que ya no debe de haber ni un minuto más de abandono al metro. Pues, imagínense. Ahora él es estructurista también. ¿No? Entonces, que se dedique a hablar de cómo es que su antecesor está hoy detenido, ordenado por un juez, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso. Y repito, ¿eh? Esto no es… Es un asunto de la Fiscalía. O sea, es un asunto penal. Entonces, ahora él también, Xochitl Galvez también ya es estructurista. Entonces, no. Entonces, no existe ninguna persecución política como… No existe ninguna persecución política, no. Es una investigación de la Fiscalía y la verdad, Ernestina Godoy, de una manera honesta, valiente, ha estado enfrentando no solamente la corrupción, sino también delincuencia, feminicidios. Por eso siempre he dicho que Ernestina Godoy es la mejor fiscal que hay. Porque es honesta, responsable y muy valiente. Muy valiente. Muchas gracias. Y eso sí no hablan, ¿verdad? Porque ahorita empezaron un ataque en contra de Ernestina Godoy, los de la oposición, y lo hicieron también en plena conferencia que armaron para defender a Santiago Tawada. Sí, igualito. Así como lo hicieron con Christian Von Roerich. Empezaron a atacar a Ernestina Godoy, pero eso sí no hablan de que se está buscando polarizar y generar odio en contra de Ernestina Godoy. Pero cuando se toca el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, andan gritando que quieren acabar con la ministra Norma Piña. Y ahí les armo un video. Porque las personas que están en el plantón acusan directamente, directamente, a Ciro Gómez Leiva, quien se ha prestado a esto y que los está poniendo en riesgo. Ojo. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Pues ahí está la señora Xochitl Galvez que sale a las calles, termina siendo ridículo. Pero le recuerdan, y nosotros también se los presentamos, como cuando realmente se presenta, pero a la calle, con la ciudadanía de verdad, termina correteada. Y no con su nuevo club de fans, los Ochilovers. Dicen, no fueron ni sus followers. Miren nada más, eh. Para que ustedes se den cuenta. Ese es el arrastre que tienen estos panistas. Pura militancia es la que los sigue. Gente, de verdad, bien, gracias. Señores, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.